¿Hasta qué punto se compromete nuestra economía? Usted daba ayer 6.000 millones de impactos, si subiera 10 dólares. Fíjese, ese es el dato, ¿no? Cada 10 euros de subida de barril nos cuesta 6.000 millones de euros a los españoles en petróleo, en factura petróleos. Y eso no nos lo podemos permitir, tenemos que ahorrar energía. Estamos hablando de 500 millones de euros cada día. Con esta medida, si se prolongara un año, que ya le digo que no, que es transitoria, nos ahorraríamos 1.400 millones de euros. Calculamos, esto siempre es difícil de calcular, ya he visto que una francia está llena de cálculos, es cierto que son previsiones. Pero, en fin, es evidente que es mucho dinero. Repito, pedimos un esfuerzo a los ciudadanos, que vayan un poco más deprisa, pagarán menos, pero lo más importante, compraremos menos petróleo, lo cual nos ahorrará una factura que no puede seguir subiendo porque puede acabar comprometiendo nuestra recuperación de carácter. ¿No tenemos problemas de petróleo? No hay problemas de suministro, no lo hay. Hay que estar tranquilos por ese lado, porque somos un país previsor, no tenemos problemas de reserva, pero sí tenemos problemas cuando sube, como está subiendo tanto el barril del petróleo. Sí tenemos problemas. Repito, no es la primera vez que se adopta este tipo de medidas. Hay países, he puesto el ejemplo del 73, como Estados Unidos, España adoptó medidas en su momento también sobre la velocidad. No es la primera vez que se hace, no se hace, no se hace, en fin, he leído por ahí que si es una ocurrencia, pues en todo caso si es una ocurrencia no es de España, porque repito, el primer país que lo aplicó y con éxito fue Estados Unidos. No se trata de eso, se trata de algo tan sencillo como ahorrar petróleo. Y por eso vamos a pedir un esfuerzo al conjunto de las administraciones públicas. Podemos seguir ahorrando petróleo, podemos ahorrar mucho petróleo, y podemos rebajar mucho esa factura que nos está subiendo estrepitosamente. Por cierto, enhorabuena, ministro, yo le sigo su comitiva y ha cumplido usted las limitaciones de velocidad. ¿Eso se va a hacer también en todas las comitivas oficiales? Sí, es así. Tenemos que empezar dando ejemplo. Estoy seguro que todos los coches oficiales no lo hacen. Puede haber alguna circunstancia aquí y allá, pero vamos, ya entiendo. Yo he oído esta mañana muchos comentarios y, como se puede imaginar, yo soy el responsable del tráfico y sé muy bien de lo que estoy hablando, este es un debate que está ahí. Por eso, insisto una vez más, sé que les estamos pidiendo un esfuerzo a los españoles, que es transitorio, que es excepcional, pero vamos a ahorrar entre todos. Ellos ahorrarán algo de dinero, llenarán menos sus depósitos, es verdad que van a tardar algo más, pero el conjunto del país va a ahorrar mucho dinero. Y es muy importante ahorrar dinero en un momento en que estamos viendo la recuperación económica. No vaya a ser que esta subida del petróleo dé al traste con las perspectivas que tenemos.